Para la organización Foro Feminista República Dominicana lleva más de dos décadas de estancamiento de la participación de la mujer en los puestos importantes de la administración pública, por lo que considera que Luis Abinader tiene un gran reto por delante. República Dominicana se encuentra entre los países de la región con menor participación de mujeres en todos los espacios. Existen mujeres en este país que tendrían las mismas condiciones para poder nacerse cargo de la política nacional y hacer frente a las necesidades actuales del país. Hasta este viernes el presidente electo ha anunciado que todas las gobernaciones provinciales serían ocupadas por mujeres. Una dama sería designada ministra de la mujer y otras féminas irían a cargos no ministeriales. Para algunas feministas se vislumbra un retroceso. No colocar a mujeres a nivel ministerial es un muy mal síntoma de parte del nuevo gobierno. Eso está claro, de que Luis le va a dar una gran participación a las mujeres porque ella se la dio nombrar a las 31 gobernadoras del país. A nivel congresional actualmente hay 53 diputadas, mientras que para el año 2020 solo resultaron electas 47. En el Senado en la actualidad hay tres mujeres y para el siguiente cuatrenio cuatro resultaron electas. A nivel ministerial en la actualidad hay tres ministras de 22 ministerios y de los 13 anunciados por Abinader, hasta el momento solo una es femenina. La tendencia nos está mostrando algo distinto y por eso esa gran preocupación. En el programa de gobierno del PRM incluso hay una crítica al gobierno actual porque tiene una representación tan baja. Ojalá yo que las mujeres participemos más, que fuéramos más, nos atreviéramos más a estar en la política. Y yo pienso que los cargos gerenciales de la vida privada. De acuerdo a la feminista Sergia Galván, el PRM fue el partido que más mujeres llevó al Congreso, lo que evidencia que tiene damas capacitadas para ocupar cargos de importancia. Las organizaciones feministas aspiran a que el PRM cumpla con lo propuesto en su programa de gobierno y con el mandato constitucional en ese sentido. Wilkin de la Cruz, Noticias S.N.